Petro y presidente de la Cámara se reunieron. ¿Qué temas hablaron? La reunión entre Petro y Andrés Calle duró un poco más de dos horas. A puerta cerrada en la casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Andrés Calle, para trazar las líneas que pretende impulsar el gobierno en el legislativo en esta nueva legislatura. La reunión que duró poco más de dos horas sirvió para, en primer lugar, hablar de dos cosas, la llegada y aprobación de las reformas del gobierno en el Congreso, pues próximamente llegará nuevamente la laboral, de manos del Ministerio de Trabajo, la cual quedó hundida en la legislatura pasada. Otro de los temas claves que les puso Petro a Calle fue la manera en la que, de la mano del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, se buscará recomponer la coalición política en el legislativo, pues los votos no le darían al gobierno para aprobar sus iniciativas. Aunque con la llegada de Andrés Calle a la presidencia de la Cámara, el gobierno tiene a un aliado clave entre los liberales disidentes, eso no le es suficiente a Petro para convocar a sectores del Partido Verde, la U e incluso sectores más afines al centro democrático como Cambio Radical y Conservadores.